Los niños a través de la experiencia de producir alimento se comienzan a relacionar con la tierra y comienzan a tener una experiencia con la naturaleza que les es única, que les forma, que les hace diferentes, los fortalece, los empodera, aumenta su autoestima. Yo pienso que un poco les aumenta su confianza de que de alguna manera están siendo protegidos por la naturaleza, pero a su vez les imponen un compromiso, que si esa naturaleza me protege, pues entonces yo debo protegerla. Mira, trata de comerlo sin pensar que estás comiendo habichuela, piensa que estás comiendo un dulce. ¿Cómo nosotros empezamos trabajando? ¿Cuál fue nuestra primera tarea? Deshiervando con la asada. ¿Quieres venir a coger la asada? A ver, para que ellos sepan cuál es la asada. Se llama la asada. Se usa para deshiervar y para preparar el tejido. Pues el proyecto se llama Agricultura en armonía con el ambiente. Es parte del programa de educación agrícola, que a su vez es parte del departamento de educación. Es un programa vocacional. Y cada maestro puede tener un proyecto innovador. Nosotros escogimos agroecología. ¿Vieron? Entonces ahora, por un ratito, simplemente me dedico a qué? A limpiarlo. A limpiarlo. Entonces, este producto va a hablar por ustedes. ¿Se acuerdan cuando aterramos? Ah, sí. Ok, le vamos a hacer eso mismo. Las vamos a abonar. ¿Con qué nosotros abonamos? ¿Se acuerdan? Con composta. Con composta. Pues, vamos a abonar nuevamente con composta. Vamos a abonar nuevamente con composta. Y vamos a aterrar. Y esa plantita va a volver otra vez. Y nos va a dar hasta tres cosechas. Fíjense qué fantástico. El proyecto lleva 13 años. Aunque el programa de educación agrícola lleva más de 85 años aquí en la escuela. Vamos a entrar al mundo. Mágico. Vamos a entrar al mundo. Mágico. Donde todo está. Trabajando. Donde todo está. Trabajando. La voz puertorriqueña. La voz puertorriqueña tragándose los ratones que nos dañan los cultivos. Dígame. Las abejas recogiendo polen para hacer miel. La cochinilla. La cochinilla haciendo composta. El gongolí. El gongolí haciendo tierra. Cada uno de esos niños aprende a respetar cada uno de esos organismos que están aquí en el agroecosistema. Y si tú aprendes a respetar cada uno de esos organismos, pues con toda posibilidad puedes traducir eso al diario vivir y puedes respetar los seres que te acompañan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ya hay tres? ¿Qué es eso? Ok. Suavecito los dos. Suave. Viruta cernida. Ya hecha composta. Miren. Y la va a poner justo en el medio, cerca de sus zanahorias. Escuche. Pero no en sus zanahorias. Porque si no se daña. Cerca de sus zanahorias, pero no sobre sus zanahorias. ¿De qué le va a servir eso? Como hicimos con los cilantro. Exactamente, como hicimos con el cilantro. Las zanahorias van a poder aguantar el calor si le ponemos esto. Y protege su suelo. Y paña mojada. Y le da alimento a sus zanahorias, ¿ok? Poco a poco. Le usamos el jastrillo duro para nivelar la tierra. Este se llama el asalón y se usa para picar y pasar los hoyos para poder sembrar. Estas imágenes que tenemos aquí nos evocan o nos dejan saber de agricultura alrededor del mundo. Otra gente haciendo agricultura. Y un poco nos dan un modelo. Mirándolo, pues podemos visualizar y podemos mandar nuestro pensamiento hasta el momento de la cosecha. Y un poco fija en nuestras mentes un modelo que no encontramos alrededor nuestro. Y sí en esta pared. Y nos envía entonces hacia el futuro, hacia esas cosechas que esperamos tener. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ale! ¡Bien! ¿Dónde está, viste? Enseña a su mamí, sí. ¡Bien, sí! Miren que es la tierra la que nos está dando alimento. Así que es nuestro deber enseñarles a los niños cómo producir alimento. Y yo entiendo que debe estar en cada una y cada cual de todas las escuelas de Puerto Rico. Y si pudiéramos extendernos hasta el mundo entero. Es que agricultura es buena porque uno aprende a cosechar, a sembrar y uno aprende a comer alimentos saludables que salen de la tierra. Que no siempre tenemos que estar en el supermercado comprando bichuelas, que no son de la tierra, que uno las saca ricas de salida de la tierra allá. ¿Qué es mejor? Es como que no me hicimos que dice que viajan, que viajan por paquetes, ajá. Y así como que no salen tan buenas que las que salen de la tierra. Y así como que salen de la tierra. Y así como que salen de la tierra.